Es que tú tienes algo que me vuelve loco a mí, me vuelve loco, muy loco Y es que tú tienes algo que me vuelve loco a mí, me vuelve loco, muy loco Desde que te miré yo de ti me enamoré, es que hay algo en ti que me fascina Besar esa boquita que sabe azúquita, hace que me derrita Cuando estoy contigo lo triste se me quita Y es que tú tienes algo que me vuelve loco a mí, me vuelve loco, muy loco Y es que tú tienes algo que me vuelve loco a mí, me vuelve loco, muy loco Algo está pasando que me estoy descontrolando cuando me voy acercando Contigo estoy fumando en una fiera transformando y va a pasar lo que digas tú Voy a sacarte el jugo como un bubalú porque soy más perro que el mismo Scooby-Doo Sacaré mi versión de Dios como la del Goku, sentirás mi descarga como Pikachu Contigo voy a todas así que no apagues la luz Es que tú tienes algo que me vuelve loco a mí, me vuelve loco, muy loco Y es que tú tienes algo que me vuelve loco a mí, me vuelve loco, muy loco Desde que te miré yo de ti me enamoré Y es que hay algo en ti que me fascina Besar esa boquita que sabe azúquita Hace que me derrita cuando estoy contigo lo triste se me quita Y es que tú tienes algo que me vuelve loco a mí, me vuelve loco, muy loco Y es que tú tienes algo que me vuelve loco a mí, me vuelve loco, muy loco N-T-L-G, The Romantic Boy, Cody Gray en el estudio Desde McAllen, Texas New York, México, 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 México ¿Una región esta nueva stimuli? ¿Y es que tú tienes algo que me abrajo? No, no, claro.